Llega Bumco X-Pintanity, el lanzador motorizado de gran velocidad Con 3 cilindros giratorios que almacenan hasta 30 dardos Para que sientas todo el poder de Bumco en el campo de batalla Gran capacidad y un lanzamiento rápido motorizado Lanza como nunca, con Bumco X-Pintanity de Bumco viene con 30 dardos y un objetivo, baterías no incluidas